Que conozcan los 55.11% que han votado por el movimiento al socialismo, que conozcan que diputados, que senadores han traicionado al confianza del pueblo boliviano. Han unido con la verdadera derecha, que tanto daño nos ha hecho en el 2019, durante años. Han masacrado. ¿Dónde ha quedado la sangre que ha corrido en el alto? ¿Dónde ha quedado la sangre que ha corrido en Cochabamba, en Potosí, en Santa Cruz? Han sido muertos en el 2019. ¿Cómo es posible que nos podemos unir con esa gente, con la derecha? Y no simplemente con eso, siguen haciendo daño, haciendo paros en Santa Cruz, haciendo daños económicos al país boliviano. Y hoy por hoy nos podemos... Por favor. Estos señores realmente están actuando por intereses personales. Ya no les interesa el movimiento al socialismo. Ya no les interesa ya. Porque realmente lo que ellos hoy han hecho es caso a la petición clamorosa que ha hecho Rodrigo Paz, el senador, en interpelación. ¿Qué es lo que ha dicho? Por favor. Han metido cárcel a Yanine Áñez. Han metido cárcel a Luis Fernando Camacho. Posteriormente van a meter cárcel a Evo Morales. Por favor, ubiquen. Es momento de censurar al ministro de gobierno. Y han hecho caso. Conozcan las organizaciones sociales, porque sabemos muy bien que las organizaciones sociales están en apoyo. Están con nuestro presidente Luis Arce Catacora. Aquí se ha visto a los verdaderos traidores del instrumento político. Yo lamento mucho que estos señores, por intereses personales, su alma al demonio. Eso es lo que están haciendo. Yo creo que más allá de todo de lo que ha pasado, he visto desde el punto de vista que el gobierno, el ministro de gobierno ha hecho pues un trabajo sin ver colores políticos. Ha metido, ha tratado de detener a toda la gente que hace daño al Estado. Ha hecho daño al Estado, con seguridad se ha sentido perseguido. Por eso, yo lamento mucho la decisión que han tomado los colegas del movimiento al socialismo. Yo quisiera decir que ya no son del movimiento al socialismo. Por eso mismo, realmente han actuado de esta manera.